Ya, a ver hijitas, ya, bien, a ver, hey, aquí lo que tenemos que hacer es que este signo es de, ah no, no más huele rápido, ah no, no más huele rápido, ah no, no más huele rápido, ya, este signo es de resta, entonces lo que se hace aquí es copiar el signo de resta, ok, ya, a ver, ahora, si el exponente es par, el signo se vuelve posi, si el exponente es impar, el signo se vuelve nega, ya, 4 al cuadrado es 16, 3 al cubo es 27, ya, ahora, aquí está el fantasmita, ahora, para desaparecer el paréntesis se multiplican los signos, menos, más por más, más 16, menos por menos, más 27, y signos iguales, signos iguales se suman, más 43, ahora, si quieres el más se hace fantasmita, y esa es la respuesta, ya, 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 en este caso hijitas lindos, este signo es de la resta, ya, vuelvo a copiar esa resta, mira aquí, ahora, este 2, ¿cómo es? par o impar? par, como es par, el signo se vuelve positivo, muy bien, este 3, par o impar, impar, como es impar, este signo sale negativo, muy bien, 5 al exponente 2, ahora sí aprendiste que es 25, 4 al cubo, 64, ahora multiplica los signos, acá hay un fantasmita más, más por más sale, más 25, menos por menos, más 64, 4, finalmente, finalmente, signos iguales, ¿qué se hace? ¿cuánta es la suma? 89, esa es la respuesta, copia en tu boletín, ya, resuelve el 3, resuelve, ya, a ver, vamos a ver quién está en lo correcto, atiendan, atiendan, por favor, a ver, atiendan, por favor, ya, bien, empezamos aquí, primero hay que copiar este signo que es de la resta, muy bien, ok, y este signo que es de la suma, son operaciones, ok, aquí no más, aquí no más, cualquier valor elevado al exponente 0, correcto, ya, empezamos lo que estamos aprendiendo, el 8 es, par, el signo de acá sale, positivo, el 3 es, impar, el signo sale, negativo, ya, dime, dime, te escucho, ya, mi te escucho, ya, pichoso, ahora, 1 elevado al exponente 8, ¿a qué es igual? 8, 1, aquí ha dicho 8, disimulad, tienes su lapo, ya, je, 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 2 elevado al exponente 3, 8, ahora sí te creo, 8, ya, ahora acá hay un fantasmita más, y lo que se hace, se multiplica, más por más, más 1, menos por menos, más 8, más 1, todos son signos iguales, todos se suman, suma, entonces la respuesta, más 10, ajá, si quieres, 10 normal, ya, copia, 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 ya, dime, precioso, ya, 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 precioso, ya, precioso, a ver, a ver, a ver, hijito lindo, ya, 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 a ver, papitos, escucha, 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 a ver, hey, hay que saber identificar, hijitos, los signos, escúchame, escúchame, no, no, escucha, mijita, este signo que está adelante es resta, ahora, si hubiera estado así, no sería resta, estaría dentro del número 1, entonces, como no tiene paréntesis, es resta, ok, y acá tengo otra resta, y aquí también no tengo otra resta, entonces, vuelvo a copiar todas las restas, ok, ya, entonces, escucha, 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 hijito, aquí va a ser entonces así, ya, vuelvo a copiar las restas, resta por aquí, resta por aquí, y resta por aquí, ya, ahora empiezo a trabajar, uno elevado al exponente 15, ah, ya, uno, profesor, tres, nueve, profesor, ah, ya, ya, ahora, pero, 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 hay que ver que este signo, el signo sale negativo, 2 al exponente 5, no es 25, 32, 32, eso sí es, 32, muy bien, Nicolcita, ya, espera, papi, ala, un ratito, voy a explicar por qué 32, un ratito, bien, entonces, aquí lo que voy a hacer, vuelvo a copiar el 1, menos 1, vuelvo a copiar el menos 9, bien, y aquí está el detalle, multiplico los signos, menos por menos, menos por menos, más, cuando tú multiplicas los signos, desaparece los paréntesis, queda 32, ahora resolviendo, aquí son signos iguales, ¿qué se hace? menos 10, copio más, 32, signos diferente, ¿qué se hace? 22, ¿qué signo lleva? ¿Qué signo lleva? Suma, es el mayor, esa es la respuesta, bien, a ver, digital, lindos preciosos, primero, hay que identificar los signos, este, por ejemplo, es, suma, este, por ejemplo, es, ya, eso sí, no lo vuelvo a copiar, el de suma, el de resta, ahora, hey, tranquilo, Samuelito, la idea, queridos niños, es que los signos se vuelvan positivos, ahorita voy a explicar, ya, atención, ya, claro, a ver, a ver, a ver, para que este 4 se vuelva más 4, esto se voltea, 2 pasa arriba, y 1 abajo, ah, ya, profesor, muy bien, para que este se vuelva más 2, 3 pasa arriba, y 1 abajo, ok, ahora, todo el paréntesis está elevado al exponente 0, 1 abajo, entonces, ahí sale, 1, ya, ahora, ahora, lo que pasa acá, hijitos lindos preciosos, es que, este 1 se vuelve fantasma, este 1 se vuelve fantasma, entonces, si se vuelve fantasma, aquí te va a quedar, ya, menos 2, elevado al exponente, 4, más, menos 3, elevado al exponente, 2, menos 1, dime, dime, ya, amiguito, siéntate, por favor, aquí al costado voy a terminarlo, a ver, cuando el 4 es par, ¿cómo sale el signo? positivo, 2 al exponente 4, 16, tú sí sabes, tú sí sabes, más, aquí continuamos, ahora, como este es par, sale más, 2 elevado al exponente, perdón, 3 elevado al cuadrado, 9, tú sí sabes, ya, ahora, aquí multiplico los signos, fantasmita más, más por más, más 16, más por más, más 9, signos iguales, ¿qué se hace? 25, 25, ¿qué signo lleva? más 25, esa es la respuesta, Ale, había sacado ya la red, a ver, acá hay un detalle, hijitos lindos, gracias papá por hacerme dar cuenta, este 1, este 1 me había olvidado colocar, o sea, que ese 1 debe ir acá, como menos 1, entonces la respuesta sale 24, muy bien, muy bien, hijitos, por hacerme dar cuenta, me había olvidado del menos 1, ya, entonces la respuesta es 24, 4, casi como espalda, ya, ya, después de la broma, tenemos que terminar, ya, a ver, vamos con este ejercicio, y ya papito, a ver, el detalle está que esto se tiene que volver positivo, claro, entonces aquí va a quedar, menos, 3 arriba, 1 abajo, y esto se vuelve 3 positivo, ok, igualito, esto quiero hacerlo positivo, 2 arriba, 1 abajo, y esto se vuelve 2 positivo, lo que me había dicho hace ratitos, este, Matheus, profe, ¿todo esto está elevado a 0? sí, entonces todo eso sale 1, ok, ahora, amigo, deja de bailar, papá, la vida es bella, deja de bailar, a ver, este 1, ¿qué sucede? se vuelve fantasmita, entonces, ya, como se vuelve fantasmita, hijitos lindos, va a quedar así, menos 3, se le va al exponente 3, más, menos 2, se le va al exponente 2, menos 1, ahora, aquí, el 3 es impar, el signo sale negativo, allá, profesor, el 2 es par, el signo sale positivo, allá, profesor, ahora, 3 se le va al exponente 3, 27, que dijo 9, que se tire su lapo, 2 se le va al exponente 2, 4, ya, a ver, aquí lo voy a terminar, a ver, a ver, a ver, cuantas mitas más, multiplico más por menos, menos 27, muy bien, más por más, más 4, muy bien, y menos 1, ahora sí no me olvido, ya, queda acá, ayuden, ya, pero qué tal si lo sumo este con este, que son iguales, menos 28, más 4, ahora cuando son diferentes, restamos, 24, ¿qué signo lleva? menos, es la respuesta, menos 24, no estoy jugando, hijito, no estoy jugando, ya, a ver, hijito, a ver, a ver, a ver, hijo, ya, vamos a identificar los signos, este signo de resta, este signo de suma, este signo de suma, entonces lo que se hace, es se copia todo, a ver, a ver, a ver, aquí copiamos, hijito, te puedes callar, por favor, copiamos el signo, copiamos el signo, copiamos el signo, ahora, hey, aquí yo puedo ir resolviendo, 4 en lugar del exponente cuadrado, 16, este para que se vuelva positivo, ya, el 2 arriba, el 1 abajo, y se vuelve positivo, ya papá, ahora, 1 elevado al exponente 15, sigue siendo 1, ahora, habíamos contado, que, cuando el 1 está aquí abajo, ¿qué sucede? se hace fantasmita, entonces, si se hace fantasmita, te va a quedar aquí así, menos 16, más, aquí, menos 2 elevado al exponente 4, más 1, muy bien, no estoy jugando, ya, menos 16, ahora aquí, porque el 4 es par, sale positivo, 2, ah no, perdón, 2 a la cuarta, que es igual, 16, más 1, terminamos, acá sale, menos 16, más 16, más 1, ya, ahora acá, hijito lindo, signos diferentes, 0, más 1, que sale 0, más 1, más 1, la respuesta, más 1, la respuesta, a ver, este ya es nivel avanzado, ok, necesito, que me prestes atención, porque ya es nivel avanzado, a ver, aquí está diciendo, que sale 3 elevado al exponente 2, aquí es igual, o sea, que aquí debe salir 9, ahí debe salir 9, ya, al otro lado también, anda nomás, vuelve rápido, no estoy jugando, anda nomás, ya, ahora, aquí 3 al exponente 3, ahí debe salir 27, hijito, no estoy jugando, entiende, entiende, no estoy jugando, ahí debe salir 20, 7, ya, abajo 36, no hay problema, ahora, aquí está el fantasmita más, entonces, lo que voy a trabajar ahí en lo siguiente, no estoy jugando Samuel, ya, a ver, mira, aquí abajo está 36, aquí abajo está menos 3, ahora, aquí hay que resolver, signo diferente, ¿qué se hace? se resta, 27 menos 9, 18, muy bien, 18, ¿qué signo lleva? el mayor es menos, correcto, muy bien, ahora, este, quiero convertirlo en positivo, se voltea, entonces, si se voltea, 36 arriba, y 18 abajo, recuerda que este es menos acá, ok, y esto ya se huele, pues sí, ahora escúchame, escúchame, esta fracción, yo lo puedo reducir, lo puedo hacer más pequeño, ¿cómo? a ver, si tú divides, 36 entre 6, y también divides, 18 entre 6, ya, 36 entre 6, ¿a qué es igual? 6, 18 entre 6, 3, entonces, este 36 se convierte en 6, y este 18 se convierte en 3, ¿puedes seguir simplificando, dividiendo profesor? sí, mira, este 6, puedo dividir también entre 3, allá, y muy bien tesorito, también tesorito, y este 3, también lo puedo dividir entre 3, ya, 6 entre 3, 2, 3 entre 3, 1, entonces 6 entre 3, aquí te sale 2, 3 entre 3, a 1, ya, finalmente, después de haber dividido mi chamo, queda así, escúchame, ese va a ser igual, a menos 2, sobre 1, elevado al exponente, 3, el 1, ¿qué sucede? dime, ¿qué sucede? claro, papito, ya, ahora, amigo leche, por el exponente impar, F sale nega, 2 elevado al exponente 3, 2 elevado al exponente 3, 8, la respuesta es menos 8, o sea, de todo esto, la respuesta es menos 8, guasao, guasao, dime, te escucho,